amigos como están aquí tengo otro paquetito más que me ha llegado de la tienda de aliexpress para hacer un nuevo unboxing bueno a grandes rasgos ya pueden apreciar es un paquetito que me ha llegado de la tienda bludio la tienda oficial y en la descripción bluetooth speaker envió a través de singapore post mientras lo voy abriendo le digo que este paquete fue una de las compras del famoso 11 del 11 de noviembre y me fue entregado un 8 de diciembre haciendo un total de 26 días entonces anteriormente hice un unboxing de el bludio bs3 y hoy me va a tocar hacer este unboxing de su hermano menor el bludio bs2 tenemos un paquete mucho más pequeño el bs3 pesa si ustedes recuerdan aproximadamente 1.3 kilos y éste está en casi cercano a los 700 gramos sacamos el parlante en la presentación si son bastante similares solo que ya en paquete más reducido aquí lo tenemos bludio bs2 con todas las características similares a su hermano mayor solo que con dimensiones más reducidas y desde luego una una potencia un poco más baja lo vemos en su interior y aquí lo tenemos bludio bs2 con el diseño bastante similar al bs3 y por acá lo que siempre acompañan los cables cable auxiliar 3.5 el cable usb para recargar el parlante y obviamente su manual de instrucciones este pequeño aparatito como ustedes ya saben tiene una gran calidad de sonido y a continuación lo que yo quiero hacer es pasar a hacer una prueba una comparación entre el hermano menor y aquí tengo al hermano mayor y aparte un plus más tenemos al famoso bs3 soundlink mini 2 entonces procederemos a hacer la prueba de sonido correspondiente a continuación amigos entonces para esta prueba de sonido yo les voy a recomendar que tengan a mano unos audífonos para poder apreciar los detalles del sonido tanto en agudos como en bajos más que todo el primero en testear vamos a hacer con el bludio bs2 ya está vinculado y aquí vamos daremos el máximo volumen ahí está el máximo y 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 vamos daremos el volumen al máximo ahí está el máximo listo ahora vamos con el BOSE SOUND LINK MINI 2 BOSE SOUND LINK MINI 2 volumen al máximo listo ahí tenemos la prueba de sonido de los tres parlantes desde luego si yo a lo que he escuchado empiezo a evaluar BOSE SOUND LINK MINI 2 buenos agudos buen nivel de volumen los bajos regulares BLUDIO BS3 mucha más potencia con relación al BS2 mejores bajos buenos agudos y buenos medios los bajos si no son muy definidos y el BOSE SOUND LINK MINI 2 en potencia diría un poco menor al BLUDIO BS3 en bajos si ahí tenemos una buena diferencia en fidelidad en los bajos donde claramente el ganador es el BOSE SOUND LINK MINI 2 pero si los agudos no están a la altura tanto del BS2 como del BS3 entonces si tomamos en cuenta cuánto vale cada uno eso también va a influir BLUDIO BS2 su precio hasta en promoción lo podemos encontrar dependiendo 20 a 25 dólares BLUDIO BS3 también 25 hasta 35 dólares lo podemos encontrar en una buena oferta y desde luego el BOSE SOUND LINK MINI 2 es mucho más caro estamos hablando de fácilmente 180 a 190 dólares por lo cual tendrán ya cada uno que ustedes juzgar una buena calidad de sonido en bajos mejoraría tal vez un poco más en agudos pero el precio al final también es lo que mandan ustedes tranquilamente pueden comprarse 3 BS3 por el valor de un BOSE SOUND LINK MINI 2 eso es amigos entonces aproveché para poder realizar este unboxing y test de estos 3 parlantes dos de la marca BLUDIO y uno de la reconocidísima marca BOSE y espero que ustedes logren apreciar tanto la diferencia en sus casas colocándole como les dije unos audífonos ahí podrán apreciar tanto los bajos que es lo que más nos interesa en este tipo de parlantes Bluetooth no es más amigos será hasta un próximo video un saludo para todos